Amigos, del famoso Facebook, estamos a unos minutos de empezar la obra, el estreno mundial, como dicen mis compañeras de lleno del corte y su que ya veo. Oye, por lo maravilloso, este no nos vamos a hacer una escena y ya he ido como dos veces al baño. Pero que digan las estrellas aquí, como Shaula, como Maru, ¿cómo manejan los nervios? Pues no, yo no siento nervios, yo estoy súper congelada. La verdad es que no me dan nervios, pero disfruto mucho mi trabajo, me divierto mucho y si se me olvida algo, lo invento. Eso es lo que me evita estar nervioso, mi poder de invención. La creatividad. La creatividad. Yo estoy muy contenta de estar aquí, cumplimos cinco años. Esa es la obra que más he durado, que yo llevo como seis meses. ¿De verdad? No. No, porque ya lleva cinco años, yo nunca he dormido. Ah, sí, lo he dormido, cinco años. Y los invitamos a que vengan a ver Orgasmos, la comedia, con un gran reparto. Se integran al reparto Suhey y Gino. Hoy es usted en un viernes. Estamos muy contentos, Teatro Virginia Fábrega, ¿sí, verdad? Sí. No estoy tan perdida. Jueves, viernes, sábado y domingo, y ya averiguan los horarios en mejorteatro.com o en la cantera. Jueves ocho y media. O pregúntenme a las otras. O pregúntenme a las otras. O ocho y media, viernes siete y media y nueve y media, sábado siete y nueve y domingo nunca doy. Ya. Domingo cinco y media y siete y nueve. Eso, son los horarios. Y me acaban de recomendar que de los jueves, porque eso es una función y no estar cansado, entonces, ustedes averigüenlo. Aquí estará Suhey todos los jueves. Ya lo veremos. Oigan, muchas gracias y no se pierdan Orgasmos. Chicas. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!